Terminen de construir esa casa, esclavos ¡Cuádrado! La próxima vez adopta un gasto que no sea tan dictado ¡Silencio! Amigo Tom, ¿será que podemos liberarnos de esta esclavitud? Ya terminamos de construir la casa Está bien, pero solo porque soy benevolente ¡Uh, otro que habla en inglés! ¡No entiendo nada! Pueden dejar este trabajo Ahora iremos a la plana ¡Yay! ¡Eh, vamos! Ustedes tiren de la lancha mientras mi amigo y yo disfrutaremos del viaje ¡Ah, Cuádrado! Este gato es re alto gato Nos hace lobura como a esclavos Los de a esclavos te lo aguanto, no hay drama Pero lobura no Bueno, espero que sea solo por un tiempito Tres mil años más tarde ¡Chile, esclavo! ¡Chile! ¡Ah, ya está! ¡Cállate! Voy a terminar con esta clavitud ¡Loco! ¡Vas a liberar a tu pueblo como monstruo! ¡Ah, le paso para el otro barco! ¡Ale! ¡Lobura! ¡Ay, no!